Fuiste adentrándote en mi vida En mi mundo de tristeza, en este cuadro falto de color Iluminaste con tu luz, cada minuto en mi existencia Cada caricia tuya me fortaleció Has hecho mucho ya por mí, pero algo más quiero pedir Sigue pintando con tus sueños mi existir Pinta mi vida con cada uno de tus besos y caricias Pinta mi mundo del color de tu alegría Pinta mi cielo al despertar, pues todo el amor que tu metas Es indispensable para poder continuar Nunca he creído merecerte, y hoy no sé cómo agradecerte Toda la fuerza y el amor que tu metas Fuiste un regalo inesperado, hoy mi tesoro más preciado Lo único que no soportaría perder Has hecho mucho ya por mí, pero algo más quiero pedir Sigue pintando con tus sueños mi existir Pinta mi vida con cada uno de tus besos y caricias Pinta mi mundo del color de tu alegría Pinta mi cielo al despertar, pues todo el amor que tu metas Es indispensable para poder continuar Pinta mi vida con cada uno de tus besos y caricias Pinta mi mundo del color de tu alegría Pinta mi vida con cada uno de tus besos y caricias